A ver si miramos algo Cuéntenme amigos si miran algo raro Baby siento que va muy rápido Muy bien, es fácil Vamos a llegar ahora, no mañana Vamos a llegar mañana Cuéntenme amigos si miran algo raro A las cruces Baby siento que vas muy rápido Vale la prisa chiquito Pienes que te va a alcanzar la llorona Si miran algo amigos Nos dicen ok En los comentarios por favor Porque Yo no sé que van a mirar Dicen que salen aquí unas dos señoras Vestidas de blanco Tus mujeres Vestidas blanco Ay Eso sí, la no gran ver Aquí en Ocultas Ya Aquí en Ocultas 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 Aquí en Ocultas